Va a crear un nuevo partido político en el Distrito Federal para tratar de cooptar ciertos grupos que él tiene de poder al interior del Distrito Federal. La corriente de René Bejarano, que sigue activo independientemente de sus escándalos y su esposa Dolores Padierna, que son afines a Andrés Manuel, siguen moviéndose al interior de los estados buscando a cooptar nuevos grupos políticos. Entonces, estamos viendo una situación en la cual Marcelo ahorita tiene el control político y tiene el control económico del Distrito Federal. Pero entre más vaya avanzando la campaña del mismo Andrés Manuel, como tú dices, un hombre que aparte no respeta reglas tampoco, y que en esta elección también ganó un gobernador, que es Gavino Cue, que fue la única alianza que hizo mutis a Andrés Manuel, aunque fuera en el PAN y fue el PT y fue el PRD, porque Gavino Cue es uno de sus alfiles. Entonces, Dante Delgado en Veracruz, que también es uno de sus aliados más que operadores, en Veracruz sigue teniendo un gran activismo. Entonces, Andrés Manuel, aunque creéramos lo que no, llega todavía a consolidar un grupo importante. Ricardo Monreal también sigue teniendo un actor de peso. En Zacatecas se habla mucho que Monreal es el que le da el gane al PRI, o sea que fue un aliado estratégico con el PRI, y no perdamos de vista lo que vaya a pasar más adelante cuando se les cobre las facturas también al revolucionario institucional. Entonces, yo creo que Marcelo Ebrard ahorita juega el papel que tiene que estar jugando. Cambia ahora la estrategia electoral a la estrategia de gobierno, que es la estrategia que ha traído Peña Nieto durante casi cinco años, y veremos si le alcanza para lograr la unidad al interior del PRD, que hasta antes de Andrés Manuel se caracterizaba, porque en cada elección presidencial había golpes, había zafarranchos en las dirigencias, no se respetaban resultados. A final de cuentas siempre había un líder que lograba aglutinar, fue Cuauhtémoc en su momento, luego fue Andrés Manuel. Hoy no hay esa figura. Yo creo que Marcelo no es el líder de todos los PRDistas, veremos en la elección del Consejo de Diciembre, dónde va el PRD, si va con la corriente de Andrés Manuel o con la de Marcelo Ebrard. De ahí yo creo que podemos hacer análisis más a profundidad. Pues habría que desear en primer lugar que no pasara con lo que sucedió en la última elección, que se resolvió hasta casi un año después la dirigencia nacional del PRD. Y burro de burnas, por cierto, también. Efectivamente. Y en lo que nos queda de tiempo de nuestra mesa de análisis, yo planteo la siguiente pregunta. Se dice que, bueno, ya lo sabemos, Marcelo Ebrard y sus operadores estuvieron en Durango el 4 de julio pasado. Se dice que ahora Durango, bueno, se podría convertir en una de las banderas de Marcelo Ebrard a través del apoyo a los intereses de José Rosa Sáenz Puro Torres. ¿Le conviene? ¿Es bueno? Yo no sé todavía qué tan buena es la intervención de Marcelo. Porque se supone que el Partido Acción Nacional fue el que apoyó a Rosa Sáenz Puro. En teoría fue el que le dio el respaldo. César Nava le consiguió una audiencia con el presidente. Fueron los que le dieron ese recibimiento. El mismo Elizondo, Manuel Espino, en su momento. No sé hasta qué punto haya ese acuerdo. Habría que analizarlo. En qué momento el PAN le cede a Marcelo Ebrard la operación política. Porque hoy, este miércoles pasado, iba a darse un posicionamiento por parte de diputados del PRD en la comisión permanente. O sea, no es el PAN, es el PRD quien ha tomado el rol de aglutinar a las fuerzas aquí en Durango de la oposición. Bueno, si Rosa Sáenz Puro no logra obtener la gubernatura, sería interesante ver el futuro de Rosa Sáenz Puro dónde va a estar. Hay que recordar que no se afilió a ningún partido político. Jalará con el PRD, jalará con Acción Nacional y sus seguidores, que ahorita son tanto del PAN como del PRD, qué impresión tendrán cuando Rosa Sáenz Puro tenga que definirse. Y a nivel nacional, Marcelo Ebrard qué posición tomará en el momento en que ya esto se haya terminado, tanto si ganan o como pierden. Si ganan se potencia la figura de Marcelo, porque muchos acabarán diciendo es que Marcelo influyó en la decisión de los magistrados. Si Marcelo, si se pierde este recurso, habrá que ver qué pasa con Marcelo Ebrard y cuál será la jugada que a mí me queda duda, si se va a Ispuro con el PRD o se va con el PAN. Bueno, fíjate, Juan Lorenzo, que a mí se me antoja más que José Ispuro, por su ideología priista, que bueno, pues tiene mucha relación con lo del PRD, y hemos visto la historia, pues el PRD en su mayoría está fundado y está soportado por expriistas. Todo indica que puede seguir ese camino. Y no he escuchado comentarios, sobre todo en Twitter, de seguidores de Pepe Rosas, que se quejan de que Felipe Calderón dejó solo en la campaña al político de Tamazula, que finalmente fue el PRD, que fue Marcelo quien vino a soportar esta elección de José Ispuro y que bueno, pues a darle ese levantón que fue políticamente inesperado por muchos. Entonces, yo sí considero, y lo sigo insistiendo, que José Ispuro puede empezar, si se mantienen sus cabales en esa izquierda institucional que hemos venido comentando, trabajar de manera coordinada con Camacho, con Marcelo, con Camacho que ya se conoce, porque militaron en el PRI también con el carnal Marcelo, como le dicen en el Distrito Federal, sí pueden hacer un movimiento interesante, sobre todo porque hemos visto que el Partido Acción Nacional ya se replegó, que hubo dos bandos, el bando de Dorador, que trabajaron nada más para Rodolfo y el propio José Ispuro. Entonces, yo pienso que sí, políticamente le espera más ganancia al expriista, aliado con Marcelo, trabajar en la reconstrucción de los partidos de izquierda, y bueno, pues al mismo tiempo ir marcando la pauta como lo hizo Gavino Cue en Oaxaca, que en las exelecciones federales se lanza para senador y llega a la gubernatura en este 2010. Entonces, sí puede haber cierto, yo veo más entendimiento de Ispuro con Marcelo que con Acción Nacional definitivamente, por todas las características que tiene el grueso de la militancia panista, muy ortodoxa, muy hegemónica con ellos mismos, de que no ven bien a los que fueron contrarios, los acepta nada más por un momento electoral, pero pues no pueden caer en ese entendimiento, más no con Marcelo, que sí, pues lo dije en el bloque anterior, mostró mayor astucia que los priistas en sus mejores años. Entonces, va a ser interesante si José Rosa Saizpuro se define por abrazar el proyecto de Marcelo Ebrard. Habrá que esperar, bueno, pues quedan muchos temas sobre la mesa, pero yo les agradezco como siempre que nos hayan acompañado, Milton, Alberto, como siempre, muchas gracias. Y gracias también por supuesto a ustedes que nos han acompañado en esta mesa de análisis, quédense con nosotros, todavía queda parte de nuestro contenido temático en este sábado de Análisis Político. Síguenos por Radio 620, de lunes a viernes, 6 de la tarde, Análisis Político, continuamos.